bueno ya aplique puntos y lo que serían arcos para generar otro efecto en la parte del fondo bien ahora continuó la aplicación en los diferentes detalles de los personajes acá bueno puede haber trazos más cortos bien ahí va a depender el efecto que se quiere lograr o el propósito que se tenga en el ejercicio lo importante es que cada uno pueda explorar diferentes variantes de cada uno de sus escenarios de cada uno de sus paisajes bien ahí vamos a ir haciendo cada una de las valoraciones bien ahí es de ir bien en cada momento viendo cuál sería el resultado más satisfactorio dentro del proceso creativo dentro de cada detalle que vamos a trabajar en cada una de las propuestas a presentar lo importante es que cada quien pueda sentirse libre de desarrollar su idea al máximo y podemos ver y podemos ir viendo las diferentes variantes del proceso las diferentes texturas también que podemos ir agregando bien va a ser muy satisfactorio todo el proceso a seguir bien ahí vamos a ir bien voy a agregar un poquito más de sombra acá la plumilla podemos ir variando de trazo como podría ser un 0.5 0.2 0.1 bien ahí podríamos ir mezclando diferentes puntos para ir generando diferentes trazos ahí es la creatividad que desarrolla cada uno de sus ilustraciones bien puedes dejarlo hasta acá y luego en el siguiente vídeo vamos a verlos los detalles cómo va quedando esta parte y y